¡Aplausos! La estela de su cuerpo te abre camino como una antorcha Tempestades desata mientras escapa sobre su escoba Nada sabe tan dulce como su boca Tan solo alguna cosa que no se nombra Algunas veces paso por el mercado y le traigo rosa O la miró despacio de arriba abajo y se van las horas No soy un héroe, lo sé, es fácil como pueden ver Volverse con esa mujer, pisar por donde pone el pie Te podría contar que no imaginéis Mi patria, mi bandera, mi segunda piel El lugar donde quiero volver Su boca Su boca Nada sabe tan dulce como su boca Nada sabe tan dulce como su boca Te regala alegría si no te sobra Tiene bien señalado su territorio como una loa Y adentro los amigos que le recuerdan que no está sola No soy un héroe, lo sé, es fácil como pueden ver Colgarse con esa mujer, pisar por donde pone el pie Te podría contar que no imaginéis Mi patria, mi bandera, mi segunda piel No soy un héroe, el lugar donde quiero volver Oooo, su boca 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 boca gracias ¡Gracias!